Empezó el mes de mayo y las amigas de Peatonal Junín se vienen muy regaleras. En este mes tan especial estamos invitando a todas las personas que cumplen año en el mes de mayo a que pasen por el salón de la farmacia o que se comuniquen al teléfono al 4433 360 o 4431075 que certifiquen su fecha de cumpleaños, que sea que en el mes de mayo estén cumpliendo año y farmacia Peatonal Junín junto a Vichy y la Roche-Posay van a regalarle una limpieza de cutis o una sesión de maquillaje. Pero no es lo único que va a ocurrir este mes de mayo. No, también a todas las personas que compran productos de Vichy o de la Roche-Posay se va a estar completando un cupocito y a fin de mes, el último día del mes de mayo se le va a estar haciendo un sorteo de un kit de belleza. La idea es estar más linda, estar más coqueta seguramente en este mes de mayo. La idea es estar mucho más linda, estar coqueta como decís vos y festejar con todo el mes del cumpleaños de cada una. Gracias como siempre Magna. No, por favor, gracias a ustedes y las espero a todas. Como dije, vamos a festejar juntos el cumpleaños de cada una.